¡Sean bienvenidos al tristecir informativo del 2018! ¡Ahora empieza ZROXER NEWS! Empezamos mencionando un triste acontecimiento. Al parecer, el afamado estudio Kyoto Animation ha decidido cancelar el anime de Jordi NP. Paralelamente, la Shonen Jump también realizó esta acción con su manga. Varias extrañas fuentes señalan que podría tratarse de algún error. Algunos culpan a su creador Akira Toriyama, que últimamente ha estado escaso de ideas. Este es el metro popular en Japón, en donde se puede apreciar monas a la luz del día. ¿Quién no quisiera vivir ahí? Slenderman tendrá una película live-action y varios loquenderos están enojados por no incluirlos en los créditos. Humboldt se ha convertido en un jojo. Ahora los loquenderos más conspiranoicos empiezan a realizar extrañas teorías. Varios icónicos personajes del anime y mangakas reconocidos han empezado a quejarse sobre la cancelación de Jordi NP. Posiblemente se realizará una marcha para que todo regrese a la normalidad. ¿Qué es lo que ocurrirá? Mientras más pasan los minutos, la angustia crece. Observa esta imagen. Ahora sabemos por qué la segunda temporada de Lovelace Sunshine fue un éxito en ventas, pero no en crítica. Se espera que sus temporadas posteriores no mejoren en calidad. Al parecer, lo único que pudo haberlo salvado era la aparición de las Muse, aunque eso le hubiera quitado protagonismo a las acuarelas. Observa la evolución del icónico personaje Homer desde sus inicios hasta su versión Live Action comprada por Disney. La segunda temporada de Overlord tiene furros. Los fans están disgustados, aunque algunos lo disfrutan a lo grande. Como sabemos, David Production realizará el nuevo anime de los supercampeones, pero todo esto sigue la línea de la parte 5 de JoJo. Ya que como se puede apreciar en el manga, el anime de los supercampeones, es canon en el universo de Araki. Es decir, parte 5 confirmada. Una extraña fotografía muestra que el waifuismo está creciendo demasiado lento en algunos países. Al parecer, las waifus no son tan populares en el mundo como se piensa, o eso es lo que quieren que creemos. El canal de Jordi ENP ha sido cerrado por su plantación de identidad, algo demasiado extraño, así que hay una posibilidad que regrese su anime y manga. Y finalizando, se acaba de subir un episodio piloto de VRChat en el canal secundario. Acá podremos ver épicos crossovers entre varios famosos personajes del universo Marik, Otaku y más. Link abajo. Así es como concluye este extenso y larguísimo video. No olvides dejar tus comentarios y corazones, visita las redes sociales para más y el Patron Kawaii. Nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal!